Contraparte presenta la obra Minguinguinguin Salon and Day Spa Con la participación del Candyman, John Paul, Wanda Saiz, Jackie Fontanes, Gabo Hill y Héctor Méndez Sábado 15 de marzo, Bellas Artes de Guaynabo, 22 de marzo, Teatro Yagüez y Mayagüez Y sábado 29 de marzo, Bellas Artes de Guanadías, info 787-792-5000-OTCPR.com Estamos en escena con Minguinguin Salon and Day Spa No te lo puedes perder, la vas a pasar de maravilla, la vas a pasar del más allá No te lo pierdas, Minguinguin